Muy buenos días para todos, para todas, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición, a este nuevo domingo del Cohete de la Luna Radio, aquí en la radio de las Madres, en Somos Radio, en la radio de EVE. Buen día Horacio Berbisky. Buen día Marcelo. Hoy es 30 de junio, mañana es 1 de julio y es una fecha particular mañana, ¿no? Es una fecha muy especial porque se cumplen nada menos que 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón. Y van a pasar varias cosas en este aniversario. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se propone conmemorarlo con un acto en la Quinta de San Vicente, que afirma en su propósito de ser el candidato presidencial en 2027 de lo que hoy queda del peronismo. O, por decirlo con las palabras del propio Kicillof, lograr la unidad en base a puntos en común. Bueno, uno de los puntos en común es el gobierno de los hermanos Millet y el desastre que está produciendo. Otro, la asegurada presencia en el acto de Máximo Kirchner, que está confirmado que va a estar presente. No se sabe si va a tener algún protagonismo aparte de la presencia. El gobernador Kicillof quiere que Kirchner sea uno de los oradores del acto, pero eso no es seguro todavía. Si va a ocurrir o no, lo sabremos mañana después del mediodía. Bueno, en el último acto de Kicillof, de campaña, que fue en Florencio Varela, ahí se habló de la nueva melodía. Y la nueva melodía se escuchó al terminar el acto. ¡Me voy lleno de esperanza! ¡Muchísimas gracias! Bueno, la pregunta que hicimos en su momento era ¿Nueva para quién? también. Por su parte, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no estará presente en el acto de Kicillof, pero va a hablar esta noche sobre Perón en el streaming del cadete Rosenblatt. compañeras, amigos, amigas, este primero de julio se cumplen 50 años del paso a la inmortalidad del general Perón y nosotros en Gelatina estamos preparando un contenido importante para esa fecha. Hola, ¿qué tal? La que dice o la quita, ¿qué tal? Es Cristina Fernández de Kirchner, este que va a hablar hoy, mañana, hoy, no, hoy, perdón, esta noche a las 8 de la noche en el streaming Gelatina sobre Perón. Bueno, en 2003 hubo un intento peronario similar a este que impulsó el ex senador Eduardo Dualde con un gran acto justamente en la quinta de San Vicente. Bueno, ahí estaba planteado el traslado de los restos de Perón, recuerdan que hubo un tiroteo, y Kirchner ironizó sobre esto y lo llamó grupo mausoleo, pero, y siguió, digamos, en esa línea, dos años después, en 2005, le cedió a Dualde la boleta del partido justicialista. No, no le disputó esa marca, y con el sello del Frente para la Victoria, Cristina fue candidata en la provincia de Buenos Aires y aplastó a la esposa del ex senador Dualde, casi triplicó su número de votos. Ese fue un ensayo general de la candidatura presidencial de Cristina en 2007, si bien Néstor no lo planteó en ese momento, en el 2005, pero retrospectivamente sabemos que fue un ensayo general de esa candidatura. Pero, al aproximarse la fecha de la elección presidencial y cuando Kirchner decidió que no iba a ser el candidato a la reelección, dejó de burlarse y consintió presidir el partido justicialista. A mí me causó una sorpresa esto, por todo este antecedente, y le pregunté por qué cambió de posición. En una entrevista le dije, ¿por qué pasamos del grupo mausoleo a presidir el partido justicialista? Y me dijo, me lo pidió Cristina. A mí me pareció que era una salida... ¿Elegante? No sé si elegante, pero rápida, de sacarse de encima un tema del cual no quería hablar, refiriéndose a alguien que no estaba presente, en un diálogo que estábamos él y yo, no estaba ella. Pero me llamó la atención, porque la verdad es que Cristina tenía aún menos aprecio por esa estructura burocrática que el propio Kirchner. Entonces, en un momento que, bastante después que la entrevisté a ella, no le conté que había hablado con Kirchner del tema, pero directamente le pregunté ¿Por qué Kirchner decidió asumir la presidencia del partido justicialista? Y me dijo, yo se lo pedí. Es decir, la misma respuesta. Pero ella lo amplió. Y me dijo, es muy peligroso dejar ese sello navegando a la deriva, para que cualquiera se lo apropie y lo usen contra nuestra. Y ahí hay una lógica política y electoral muy clara. Ahora, bueno, se cumple medio siglo de la muerte de Perón, pero, ¿qué Perón? ¿Quién es Perón? Bueno, seguramente con motivo del cincuentenario van a aparecer encuestas que revelarán el conocimiento y la imagen de quien fue tres veces presidente electo en 1946, en 1952, luego de la reforma constitucional que permitió la reelección, y en 1973. Si nos ceñimos, digamos, a lo que son los programas de estudio en los colegios secundarios, los jóvenes de hoy deberían tener una imagen sobre quién fue Perón, sobre qué hizo Perón, más nítida de la que existía sobre Hipólito y Rigoyen cuando yo estudiaba. Los manuales de historia y de esas materias, que llamaban Instrucción Cívica o Educación Democrática, que yo recuerdo, terminaban con la elección de Yrigoyen a la presidencia. Terminaban en el año 16, y estoy hablando del año 55. Pero hoy, en cambio, tanto la guía docente de Mandioca para cuarto año, como la honor de historia para cuarto de Santillana, van desde el origen hasta el derrocamiento de Perón. El de quinto cubre la crisis del peronismo, la resistencia, la guerrilla peronista, la tercera presidencia, Isabelita, el golpe del 76, y lo mismo la honor de Capeluz. En algunas provincias, incluso, la enseñanza abarca incluso la presidencia de Carlos Menem. Ahora, otra cosa es qué se aprovecha de eso. Yo lo estudié hace en el colegio, pero qué queda. Hace un tiempo se viralizó un video muy, muy llamativo, en que dos jóvenes militantes sociales de un barrio suburbano están combinando una cita... Arreglando encontrarse. Arreglando encontrarse en la capital. Vienen de un barrio, no van a venir juntas, están combinando una cita. Y una le dice a la otra, encontrémonos en el edificio donde está la señora que come una hamburguesa. Esto en referencia al mural de Eva, donde está hablando uno de esos micrófonos de antes, así, muy gordo, pero es muy graciosa la imagen. Claro, está hablando, tiene la boca abierta, está hablando, y le está hablando a un micrófono, que está muy cerca de su boca, naturalmente. Y parece el perfil de una hamburguesa, así, con varias capas, ¿cierto? Estas chicas pensaban que era una señora comiendo una hamburguesa. Bueno, este desconocimiento de la historia no es un fenómeno exclusivo de la Argentina. O sea, que en el año 63, es decir, 18 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, es decir, ayer en términos históricos, una generación después de la finalización de la guerra, un documental francés que entrevistó a 11 pibes de entre 16 y 22 años sobre sus ideas políticas y sociales. Y el documental se tituló Hitler con EPA. Es decir, ¿lo conoces? Hitler. ¿Hitler quién es? Que refleja la profunda ignorancia de esa generación sobre hechos muy recientes y muy importantes. Digo, Hitler se paseó por el centro de París, posó en el narco del triunfo, Alemania ocupó... No, me estás hablando de un país ocupado por Hitler. Ahora, sin embargo, y esto, digamos, es muy interesante reflexionar sobre qué significa. Esa generación que no sabía quién era Hitler, cinco años después de ese documental, en el año 68, se revelaría en las calles de París de una manera que pondría el capitalismo occidental patas para arriba durante mucho tiempo. Bueno, también, claro, hay publicaciones en los medios políticos argentinos sobre la época de Perón, además de esa bellísima serie cinematográfica de Leonardo Fabio, Perón, Sinfonía de un Sentimiento. Bueno, Perón fue derrocado en septiembre de 1955 por un golpe eclesiástico que tuvo alguna participación de militares retirados. Yo insisto en esto porque no es ese el registro histórico, el predominante. El golpe de 1955 se considera que fue un golpe militar y no fue un golpe militar, fue un golpe eclesiástico en el que participaron algunos pocos militares retirados. El jefe del alzamiento, el general Eduardo Lonardi, estaba retirado desde 1951, cuatro años antes, y viajó a Córdoba con una pequeña valija donde llevaba el uniforme militar y el sable y no tenía ni plata para el pasaje de regreso. Y así fue a Córdoba el jefe militar de la sublevación, que fue organizada en las iglesias, en los conventos, donde se acopiaron armas, se distribuyeron armas, se imprimieron proclamas, panfletos, y donde se propició el encuentro de los pocos militares dispuestos a participar. En lo que llamaba la Hora Santa, en las misas, se encontraban un capitán de fragata de la Marina con un teniente del ejército, conversaban y empezaban a tramar, digamos, lo que iban a hacer. Bueno, Perón volvió a la Argentina en noviembre del año 72, después de una larga historia de la que vamos a hablar, y en el 73 asumió la presidencia, luego de imponerse en las elecciones de septiembre de ese año, con casi el 62% de los votos, contra menos del 25% del radical Ricardo Balvin. Bueno, antes de eso hubo dos décadas de proscripción electoral, e incluso de penalización por mencionar su nombre. Pero la resistencia peronista, en sus distintas etapas, impidió la consolidación de cualquier gobierno que excluyera a Perón. En 1968, el cordobazo, al estilo del mayo francés, el surgimiento de las organizaciones políticos-militares que invocaban el nombre de Perón, forzaron al ejército a devolverle el grado y el uniforme militar, y a admitir su readmisión al cuadro político argentino. Ahora, otro dato curioso, ¿no? Porque fueron años de una enorme inestabilidad política, golpes militares, fusilamientos, represión, atentados, surgimiento de la lucha armada, y sin embargo la economía creció, y hubo empleo formal bien remunerado. En esos años que van desde la caída de Perón a su regreso, y esto ¿por qué? Porque había un ciclo económico que estaba por encima de esos avatares políticos, y era el ciclo de la industrialización por sustitución de importaciones, que termina con el rodrigazo de 1975 y luego con el golpe de 1972. Es decir, que rompieron la política, pero con la economía nos jodieron, digamos, a diferencia de lo que ocurrió en el 76. Así es, así es. Bueno, lo que pasa es que el 76 es la concreción de lo que venían intentando desde el 55 y no podían hacerlo por la resistencia que había. Es decir, el programa económico del 76 es del mismo del 55. Lo que pasa es que han variado ya las condiciones económicas, políticas y sociales, y entonces pudieron aplicarlo, y además usaron un grado de violencia que no se había usado hasta ese momento. Bueno, en el 72 Perón volvió a la Argentina en noviembre del 72, pero no fue candidato a las elecciones de marzo del 73 porque la dictadura de Lanús le había puesto una fecha límite para volver a la Argentina y si no, no podía ser candidato, y Perón no aceptó esa imposición de la dictadura y ahí Lanús se lo desafió, dijo no le da el cuero para volver. Frase histórica. Entonces Perón desde la Argentina volvió, vencido el plazo, sí volvió, volvió en noviembre, el 17 de noviembre del 72, y estuvo un mes en la Argentina y en diciembre se volvió a Madrid. Y al volver a Madrid dejó un sobre cerrado con la candidatura presidencial que él había decidido. Y fue la de Héctor Campora. Bueno, en esa campaña del 73 fue estridente la participación de Montoneros y de la juventud peronista. Y la consigna era Campora al gobierno, Perón al poder. Ahora, hay una pregunta histórica. ¿Perón se proponía hacer realidad esa consigna? ¿O era sólo un recurso proselitista para transferir sus votos a quien la militancia juvenil había bautizado como el tío? El tío. Bueno, yo tuve una experiencia personal en ese momento. Yo en ese momento trabajaba en el diario Clarín. Y aclaro que Clarín en ese momento era un diario más. Clarín no tenía en ese momento cuando yo trabajaba allí no tenía radios no tenía señales de noticias por cable no tenía televisoras no tenía agencia de noticias no tenía fábrica de papel no tenía plantaciones de arroz no tenía cría de ganado no tenía financiera y seguramente me estoy olvidando de varias más de las que ahora sí tiene y que bueno en medio siglo el país es otro y también son otros algunos actores que perduran. Es decir, no era lo mismo el Beto Mañeto de aquel momento que era contador de Clarín con el hombre todopoderoso que maneja la economía y parte de la política del país hoy. Ahora, en septiembre de 73 hubo una conferencia de ejércitos americanos que se realizó en Caracas y yo la cubrí para Clarín justamente y en ocasión de esa conferencia pude entrevistar a quien era el jefe del ejército en ese momento quien era el general Raúl Carcaño que asistió en nombre del ejército argentino a la conferencia conferencia donde estaban los militares golpistas brasileños y estaba Tacho Somoza en el dictador de Nicaragua todavía y ahí Carcaño se estaba hablando la devolución del grado del uniforme a Perón y Carcaño me dijo yo lo necesito a Perón para quitárselo como bandera a la guerrilla una frase muy significativa bueno en esa conferencia de ejércitos Carcaño produjo un discurso muy llamativo porque dijo que los militares no debían enfrentar a sus pueblos sino a las empresas transnacionales que explotaban sus recursos mira si tuviéramos uno hace ahora no, mejor que no mejor que no bueno, con esas ideas por lo menos sí, no, bueno pero mejor que no bueno, yo publiqué la entrevista esa en Clarín ahora los hechos posteriores a la elección de Cámpora y previos a su asunción si Cámpora fue electo el 11 de marzo y asumió el 25 de mayo del 73 lo que ocurrió entre esas dos fechas decidieron a Perón yo no sé si había una idea previa de Perón yo creo que no había una idea previa de Perón pero en ese lapso Perón tomó la decisión porque en el vocero más militarista del sector JP Montoneros instó en un mensaje público a organizar milicias armadas para sostener el poder popular y en privado la conducción montonera le llevó a Perón a Madrid una nómina de funcionarios que podían que debían formar parte del nuevo gobierno le llevaron la nómina del gabinete y Perón no admitió esas pretensiones él se refería a la guerrilla en una jerga es decir él se refería a la guerrilla como formaciones especiales y eso se interpretó políticamente como una denominación para no decir guerrilla para no decir lucha armada pero en realidad Perón usaba una expresión estrictamente castrense es decir en la jerga castrense formaciones especiales son auxiliares de la conducción que se forman y se deshacen de acuerdo a las necesidades y las conveniencias de la conducción pero que nunca pueden ser rivales de la conducción por supuesto eso ocurría ocurrió muchas veces en muchos lugares y sigue ocurriendo hoy por ejemplo el famoso grupo mercenario Wagner en Ucrania en Rusia eran formaciones especiales de Putin y se rebelaron e intentaron tomar el poder y esto ocurrió hace dos años recién como los pretorianos de algún modo ahora otra cosa que quedó entredicho en ese periodo fue la definición del peronismo como socialismo nacional que ven desde la entrevista que le hicieron Pino Solanas y Octavio Getino a Perón que se llamó actualización doctrinaria para el trabajo no trabajamiento generacional y actualización doctrinaria para la toma del poder allí se hace una definición del peronismo como socialismo nacional bueno Perón en alguna entrevista que dio por ejemplo con los sacerdotes para el tercer mundo cuando volvió a la Argentina dijo que cada nación tenía su socialismo y mencionó es decir le bajó el tono a lo que había sido muy militante durante la campaña electoral y comparó con la socialdemocracia sueca por ejemplo que era un socialismo nacional de Suecia ahora la revista las bases que inspiraba a José López Rega superó esa comparación de Perón con una definición sin límites y López Rega dijo que el socialismo nacional quería decir nacionalsocialismo nada menos bueno sebrelif y chocho bueno a partir de allí Perón se propuso desplazar a Cámpora y ocupar en la presidencia a pesar de que Perón sabía que eso iba a cortar su vida Perón contaba en ese momento con un gran amor popular ese 62% que obtuvo en la elección del 23 de septiembre no deja dudas al respecto pero además tenía otras fuentes de sustentación por supuesto vinculadas con el amor popular pero distintas por ejemplo el sindicalismo que había prosperado en la década anterior gracias a las obras sociales que le entregó la dictadura del general Juan Onganía y que había sido blanco de atentados de la guerrilla el sindicalismo que me parece que ese es uno digamos es uno de los errores fundamentales de la de la conducción guerrillera tomar digamos como blanco de atentados contra la vida dirigentes sindicales también sectores políticos conservadores del peronismo que no admitían advenedizos como los de la JP grupos de choque como el comando de organización en el círculo íntimo de Perón en Madrid había un criminal de guerra croata que se llamaba Miloš de Bojetić que volvió con Perón a la Argentina en noviembre del 72 y que tuvo un rol muy importante y Bojetić había sido infiltrado en el círculo íntimo de Perón por el diplomático estadounidense Robert Hill que acompañó a Perón como embajador de Estados Unidos en España durante el exilio de Perón y en la Argentina a su regreso más claro de que ahí había una operación del gobierno de Estados Unidos imposible es decir Perón se desplaza de Madrid a Buenos Aires y el embajador de los Estados Unidos también viene con el embajador esto otra fuente digamos de apoyo a Perón muy importante era la logia italiana Pidue la P2 y su gran maestre Licho Gelli que también viene con Perón de vuelta a la Argentina y junto con Gelli los capitales italianos y europeos que se ilusionaban con desplazar la influencia de Estados Unidos en la Argentina y entre ellos muy especialmente la Fiat que pagó el charter en el que Perón hizo su primer regreso en noviembre del 72 entonces son cosas que se fueron sabiendo con el paso del tiempo no se sabían todas esas cosas en su momento se fueron sabiendo después y están muy documentadas muy documentadas bueno Perón digamos luego de forzar la renuncia de Cámpora y de dejar como interino al yerno de López Rega Raúl se presentó como candidato y ganó las elecciones del 23 de septiembre del 73 pero dos días después una célula montonera yo creo por lo que yo sé sin decisión previa política de la conducción digamos por la autonomía digamos operativa acribirió al secretario general de la CGT José Rucci y eso hizo irreversible el enfrentamiento con el flamante presidente Perón a cuadras de mi casa porque vivía ahí nomás ahí nomás sobre Avellaneda la avenida Avellaneda ahora Perón también se sacó encima Carcaño a pesar de ese discurso ahora lo de Carcaño es muy interesante porque Carcaño había sido un antiperonista dentro del ejército muy definido cuando se produjo la confrontación armada entre dos bandos azules y colorados los azules procuraban alguna forma de integración del peronismo al sistema político y los colorados querían su exclusión radical y definitiva y Carcaño fue colorado en ese enfrentamiento y después en el 68 como comandante del cuerpo de ejército 3 fue el jefe de la represión militar al cordobazo y no obstante Carcaño mantenía negociaciones políticas con montoneros a través del jefe de política y estrategia de su estado mayor que era el entonces coronel Juan Jaime Cesio a quien yo conocí muy bien fui muy amigo de Cesio por razones es decir lo conocí y trabé relación con él por razones no políticas yo tenía un compañero de trabajo que si era amigo personal de Cesio y cuando Cesio se fue como agregado militar a Francia este compañero mío de trabajo se encargó de administrar de pagar las cuentas de cobrar los alquileres se encargó de cubrirle y cuando terminó esa gestión en Francia donde asistió al alzamiento juvenil al mayo francés cosa que lo impactó profundamente Cesio vino un día a la oficina donde yo trabajaba con ese amigo suyo me lo presentó nos quedamos charlando a mí me interesó mucho el personaje y nos fuimos haciendo amigos terminamos siendo muy amigos hasta su muerte tuvo un comportamiento muy digno después del golpe del 76 los militares lo echaron en una resolución impresionante donde dicen que privilegió su condición de ciudadano por encima de la de militar Kirchner le le devolvió el grado y lo ascendió a general este ya en retiro fue socio del CELS es decir un tipo fue estuvo dentro del grupo de militares por la democracia un tipo muy muy valioso pero bueno en aquel momento a través de Cesio Carcaño tenía relación política con Montonero no porque Carcaño tuviera simpatía por Montonero la frase que me dijo en el reportaje justamente mostraba lo contrario pero quería a Perón como bandera ahora Perón lo que hizo fue cuando Perón asume la presidencia están en el Senado los pliegos de ascensos castrenses que ha mandado Carcaño durante la presidencia de Cámpora y uno de los coroneles que ascendían a general era Cesio y Perón dijo no Cesio no asciende y entonces por la decisión de Perón de que no asciende Cesio Carcaño pasó a retiro y Perón se lo sacó de encima y en cambio en lugar de Carcaño nombró al hijo de un amigo al general Leandro Enrique Anaya el padre de Anaya Elvio Carlos Anaya había sido el jefe de campo de mayo que el 4 de junio del 43 se plegó al golpe nacionalista que está en el origen del peronismo ahora tenía otros antecedentes Elvio Carlos Anaya había sido el segundo del coronel Benigno Varela en la represión y los fusilamientos de la Patagonia durante la presidencia de Yrigoyen bueno el primero de mayo del 74 Perón fue electo en septiembre del 73 y murió en julio del 74 el primero de mayo del 74 el primero de mayo siempre había un gran acto en la plaza de mayo hablaba Perón y ahí hubo una confrontación abierta entre montoneros y Perón las columnas montoneras estaban gritando con cinas que pasa general que está lleno de gorilas hacia el gobierno popular y cosas por el estilo y Perón les contestó escuchar lo que les dijo Perón en ese momento no me equivoqué ni en la apreciación de los días que venían ni en la calidad de la organización sindical a través de 20 años pese a estos estúpidos que gritan las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos invernos pretenden tener más méritos que durante 20 años bueno una definición muy muy clara y además hizo un elogio del sindicalismo mayor que este que habíamos escuchado escuchar lo que dijo sabios y prudentes son los sindicalistas estúpidos sin verbes son los representantes de la juventud peronista y de montoneros ahora esto provocó una bataola muy grande porque por lo menos la mitad de la plaza se dio vuelta y se fue y lo dejó a Perón con media plaza vacía hay discusiones históricas hay una versión interesada que es el día que Perón echó a los montoneros de la plaza y la verdad que Perón no echó a nadie Perón ofendió con ese discurso a quienes lo estaban ofendiendo a él con sus consignas y la gente se dio media vuelta y se fue y eso yo sé que no fue una decisión orgánica de la conducción de montoneros sino que fue espontáneamente los militantes que decidieron no no seguir escuchando y se dieron vuelta y se y se fueron ahora para Perón eso fue un fracaso porque era la primera vez que le daban la espalda y le dejaban la media plaza vacía es decir él no sintió que él había echado a los montoneros esa es una interpretación interesada posterior no fue eso lo que él sintió y por eso seis semanas después hizo una convocatoria sorpresiva a la plaza con un amago de renuncia como el de agosto del 55 pero esta vez no prometió guerra acordate el 31 agosto del 55 cuando dijo por cada uno de los nuestros que caigan caerán cinco de ellos sino que fue un discurso de despedida y ahí hizo un anuncio que ha quedado históricamente como una frase muy conmovedora yo llevo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino bueno eso fue complementado con otra frase que no la tenemos registrada en la grabación donde Perón dijo mi único heredero es el pueblo ahora ha pasado medio siglo y la verdad que cuesta comprender por qué la conducción montonera se metió en tal disputa ideológica y política con Perón que a sus 78 años y luego de dos infartos tenía un diagnóstico médico muy negativo en vez de esperar lo inevitable en los mejores términos es decir montoneros con tu peronista habían tenido un rol muy importante en el regreso de Perón al centro de la escena política hay cosas que no se conocen pero digamos Perón estaba retirado en Madrid digo las largas conversaciones de Tomás Eloy Martínez con Perón tan interesantes son con con una persona que está retirada de la escena política y el regreso de Perón al centro de la escena política tiene mucho que ver con la aparición de esa nueva generación que tomó el camino que tomó y que Perón utilizó como formaciones especiales y con su enorme talento político se sirvió de ellas para lograr su regreso político yo tengo un recuerdo muy claro mi familia era una familia clase media típica más bien tirando a gorila no furibunda tirando a radical en todo caso si querés y yo vivía en mi nube de pedos no entendía nada de esto pero me quedó grabadísima una frase que le escuché a mi vieja encima estábamos en la casa de unos amigos de la familia cuando dijo si el viejo decide volver en esta circunstancia debe ser porque quiere hacer las cosas bien y me quedó digo esta la novela que estoy terminando de escribir un poco por eso como era hasta en gente que siempre había sido resistente a todo eso entendía que si alguien de esa edad retirado que si yo decidía hacer semejante cosa era porque verdaderamente venía llevado por la buena voluntad y de otro modo no hubiera conseguido 62% de los votos ahora yo quiero dar una respuesta personal a esta intriga de por qué no esperaron en buenos términos que Perón se muriera esto coincidió con el proceso de fusión de Far y Montoneros y con un giro importante de Mario Firmeni que pasó del dogmatismo católico a la intransigencia marxista y además en la fusión con Far tuvo una influencia muy importante digamos el sector marxista que lideraba Roberto Quieto además de las lecturas apresuradas de Von Clausewitz este es un combo fatídico que los llevó a confundir la Argentina con Vietnam o China y a tratar al ejército como una fuerza de ocupación y la verdad que no era una fuerza de ocupación era una fuerza profundamente equivocada repleta de criminales pero no era un ejército de ocupación y sobre esto reflexionaron los jefes de la dictadura mucho después cuando ya estaban siendo detenidos y condenados en el documental de Marie-Monique Romain la escuela francesa los escuadrones de la muerte ahí el general Guindey que fue uno de los jefes de la dictadura pero que además durante el gobierno de Isabel Martínez ya había sido jefe de policía designado por Isabel Martínez el general Guindey dice que ellos actuaron de acuerdo al modelo francés pero la diferencia era que los franceses actuaron en otro país que era Argelia es decir eran un ejército de ocupación en cambio el ejército argentino actuó dentro de la Argentina con sus connacionales y dice Arguindey y terminada la conflagración nos los cruzamos en la calle nos encontramos teníamos que compartir es una diferencia realmente importante y yo creo que la conducción montonera en aquel momento tuvo esa confusión y que fue muy grave bueno vamos a volver vamos a volver al presente porque ya pasaron 50 años de la muerte de Perón no se puede forzar una comparación pero hay puntos en común entre estos hechos históricos y la situación actual por supuesto no es posible ninguna comparación entre Kicillof que consiguió conservar en la provincia de Buenos Aires los votos de Cristina y la JP de las regionales que como su nombre lo indica alcanzó una implantación nacional implantación nacional que Kicillof no tiene y que busca y que intenta remediar esa limitación con incursiones a otras provincias que lo proyecten como figura nacional bueno las dos primeras fueron a Santa Fe donde le entregó casi un centenar de patrulleros a su gobernador y a Chubut que benefició con material sanitario ahora el gobernador de Santa Fe Maximiano Pujaro la ayuda contra la inseguridad y el terrorismo y el narcotráfico se le agradeció a Milley y a Patio Bullrich no a Kicillof y tanto Pujaro como Nacho Torres el gobernador de Chubut indicaron a sus diputados que apoyaran las leyes de Milley en el Congreso con una excepción patagónica en un punto específico que es el impuesto a la ganancia porque como los suelos en la Patagonia son más altos por zona fría etcétera etcétera les pega la reimplantación del impuesto a las ganancias a los salarios y el viernes Kicillof visitó al peronista pampeano Siloto que es un terreno más fértil porque pudieron hablar de la oposición al gobierno de Milley es decir con Siloto vas a poder construir con Pujaro me parece que difícil gastaste patrulleros en chimangos ahora tampoco se puede comparar la proscripción de Perón de su derrocamiento violento en el 55 con la sentencia judicial contra Cristina que incluyó su inhabilitación para ocupar cargos públicos pero faltan todavía varias instancias de apelación alguna es inminente y se cita el antecedente de Carlos Menem que ocupó una banca en el Senado hasta su muerte sin que la Corte Suprema llegara a pronunciarse en su apelación pero contra esto se puede argumentar sí porque Menem estaba condenado pero no molestaba a los poderes fácticos a los poderes económicos en cambio Cristina sí la condena contra Menem no la ejecutaron porque no tenían motivos profundos para hacerlo en cambio contra Cristina sí bueno el año pasado Cristina anunció que ella no iba a ser candidata a la presidencia debido a la condena que le habían impuesto por la obra pública en Santa Cruz y dijo que implicaba su proscripción política y esto digamos es muy verosímil porque está ocurriendo en distintos lugares de la región digo a Lula lo corrieron de la candidatura presidencial que permitió la victoria de Bolsonaro también con una causa judicial que luego se demostró inconsistente Rafael Correa está exiliado en Europa y no puede volver a Ecuador a Evo Morales lo arrojaron del poder en Bolivia con un golpe militar y de nuevo vuelven a aparecer las tanquetas volteando la puerta del palacio quemado cuando se anuncia que Evo vuelve a ser candidato bueno cada uno de esos casos tiene sus particularidades pero son secundarias ante el hecho concreto que los apartó de la conferencia electoral y no solo eso el vicepresidente de Correa Jorge Glass estaba asilado en la embajada de México y el gobierno de Ecuador asaltó la embajada de México y se llevó al asilado lo cual es un hecho de una gravedad ya ocurrió en la Argentina durante el golpe del 55 había un grupo de militares peronistas asilados en la embajada en Haití y también la dictadura de Aramburo asaltó la embajada de Haití y se los llevó no me acordaba de eso si es un antecedente bueno pues te muestra la gravedad de lo actual mira que comparación bueno entonces en el 23 Cristina eligió como candidato a la presidencia Sergio Massa y lo hizo a instancia de varios gobernadores encabezados por el santiagueño Gerardo Zamora para lo cual Cristina debió bajar la candidatura presidencial de Guado de Pedro esta es una demostración de flexibilidad política de Cristina muy grande ahora muchos de los propios se lo reprochan y los adversarios no se lo reconocen bueno en el año 19 ella había elegido como candidato a presidente al doctor Fernández y su apuesta política personal profunda era la candidatura de Kicillof a la gobernación de Buenos Aires con la idea digamos de un de una de una posible candidatura presidencial de quien había sido su ministro de economía terminado el periodo del doctor Fernández suponiendo digamos la posibilidad de reelección del doctor Fernández dos periodos 27 el año 27 ahora para seguir con los equívocos yo creo que es muy importante tratar de desentrañar los equívocos Kicillof tiene un núcleo político de apoyo íntimo ahí están Carlos Bianco Jorge Ferraresi Mario Seco Fabián Cagliardi ellos entendieron que no era Cristina quien no quería ser candidata a la presidencia sino Máximo Kirchner su hijo y que lo que quería era desplazar a Axel de la gobernación de Buenos Aires para que en vez de ser candidato a la reelección se postulara como candidato a la presidencia y que la gobernación la candidatura a la gobernación la ocupara el jefe de gabinete de Buenos Aires Martín Insaurralde hay un antecedente relevante 20 años atrás en el 2003 Dualde el senador Dualde le planteó al gobernador de Buenos Aires que entonces era Felipe Solá que él fuera candidato a la presidencia y Solá lo rechazó hoy Solá dice si vos hablas hoy con Solá él te va a decir que no quiso considerar en serio la propuesta de Dualde porque Dualde se lo propuso en una reunión entre media docena de personas sin una conversación previa sobre qué implicaba en qué condiciones ahora más allá de esos detalles que son muy personales yo pensé yo creí yo supuse el hecho es que Felipe en el 2003 y Axel en el 2023 creyeron que los querían desplazar y se resistieron a ser desplazados en el caso actual hubo una campaña tendiente a revertir el anuncio de Cristina que entonces era todavía vicepresidenta y el slogan fue nada sin Cristina ahora una vez que se instaló esa desconfianza no creyeron las afirmaciones de Máximo de que él no se oponía a la candidatura de Cristina sino que sabía que la decisión de ella de apartarse era irreversible porque se había cansado de discutirlo con ella él sí quería que fuera candidata y era ella que no quería y eso digamos el tiempo dirá si fue una decisión inteligente de Cristina o no el no ser candidata en ese momento y qué consecuencia entramos en el terreno de los contrafácticos lo que pudo haber sido ahora vayamos no sólo al presente sino al futuro cuando comience el próximo turno presidencial digamos la siguiente presidencia comienza el 10 de diciembre del 27 bueno dos meses después Cristina cumple 74 años no tiene 78 como tenía Perón ni ha tenido dos infartos pero va a tener 74 y ella cree que su ciclo al frente del poder cultivo está terminado incluso digamos los que defienden la forma en que Kicillof está manejando su candidatura mencionan la frase que la propia Cristina dijo en el teatro argentino de la plata o en el acto de Plaza de Mayo bajo la lluvia que los cada compañero tiene que empuñar el bastón de Mariscal y entonces que Kicillof lo que hizo es empuñar el bastón de Mariscal ahora Cristina le contestó Cristina dijo empuñar el bastón de Mariscal sí pero no para pegarse en la cabeza un compañero está claro de que estamos hablando ahora tanto Carlos Bianco como Jorge Ferrer tienen razones personales fuertes para impulsar que el gobernador se independice de Cristina el actual ministro de gobierno Bianco era jefe de gabinete de Kicillof y después de la mala elección de medio término de 2021 Cristina le planteó a Kicillof el reemplazo es decir modificaciones en el gabinete tal como le planteó al doctor Fernández en el gabinete nacional se lo planteó a Kicillof en el gabinete provincial y entonces Bianco debió renunciar a la ejecutura de gabinete y fue reemplazado por Insaurralde que Insaurralde le juntaba la cabeza a los intendentes de la provincia de Buenos Aires para apoyar al gobierno de Kicillof en el caso de Ferraresi cuando Ferraresi renunció al Instituto Patria para sumarse al gobierno del doctor Fernández después volvió después se volvió a ir y el agravio de Ferraresi es por la intromisión de la cámpora en su territorio electoral al postular para el Senado por la tercera sección electoral a Emanuel González Santaya González Santaya es el rival del ex intendente Ferraresi en Avellaneda Ferraresi fue un excelente administrador en Avellaneda no tiene reelección en su municipio y tampoco tiene seguridad de que su esposa Magdalena Sierra que actualmente está a cargo de la intendencia puede imponerse y entonces se lanzó a una cruzada personal contra la cámpora de neta motivación electoral Ferraresi solo tiene una motivación electoral habla sin tapujos de la lapicera de quien tiene la lapicera mayor confesión de electoralismo imposible y en su último acto levantó el tono con una genérica alusión a la caja de la cámpora bueno el kirchnerismo decidió no contestarle porque porque eso hubiera herido a Kicillof como le vas a contestar una cosa así sin herir al gobernador ahora el gobernador tiene que poner en caja a esos banderilleros molestos por pequeñeces ahora digo buscando alianza Ferraresi ha tenido una serie de encuentros de reuniones y no ha sido muy selectivo porque hasta incluyó a derrota dolosa derrota dolosa fue la precandidata del doctor Fernández esto pasó hace muy poco tiempo pero me parece que mucha gente se olvidó el doctor Fernández postuló para la presidencia a Daniel Osvaldo Scioli y para la gobernación de Buenos Aires contra Kicillof a derrota dolosa ahora cuánta agua ha corrido bajo esos puentes en apenas un año que hoy derrota dolosa parece ser un apoyo de Kicillof y Scioli es un peronista libertad fantástico bueno en esas conversaciones Ferraresi niega que Máximo Kirchner siga las instrucciones de su madre y dice es al revés bueno esta es una idea que nadie que conozca la relación puede sostener que Máximo es el que decide que Cristina hace lo que quiere Máximo ahora esta lectura errónea alimenta esa tonta confrontación con Cristina Axel se excusa y dice Ferraresi tiene una personalidad propia que no habla en su nombre ahora el activismo de Bianco que se encarga de organizar a los denominados progresistas mientras Ferraresi y Andrés Larroque se ocupan de los peronistas más las fake news lanzadas por funcionarios del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que se han hecho pasar por disidentes de la Cámpora en varios distritos y las proclamas estentorias del altavoz Navarro que insulta a Cristina desde un medio nutrido por una suculenta pauta bonaerense no dejan lugar a dudas a la sospecha de Axel de que el kirchnerismo quería su cargo para Insaurralde desde el entorno de Cristina se replica que lo que ella hubiera preferido es que Massa fuera el candidato en Buenos Aires y Kicillof para la presidencia y que Kicillof hubiera tenido chances como candidato a presidente por supuesto estamos de nuevo en el contrafáctico y claro que quienes dicen esto no explican que hubiera opinado que opinaba el tiempista Massa de tal propuesta en la intimidad Kicillof se declara desconcertado y dolorido por la actitud de Cristina quien ha dejado de atender cada uno de sus llamados si bien se han encontrado en secreto para discutir estos temas pero ya no tienen la relación fluida que tenían de contacto de encuentro semanal ahora estas son anécdotas personales de todos modos pero sobre estas anécdotas personales se monta una política de victimización que es poco consistente a través de los medios que forman parte de su dispositivo se ha instalado una pregunta que va creando sentido la pregunta es ¿cómo le hacen eso a Axel? ahora hace la prueba de preguntarle a quien dice eso ¿qué es lo que le hacen a Axel? y vas a escuchar únicamente tartamudeos no hay un solo ministro de la campo que haya jugado en contra del gobernador no hay un solo legislador que le haya negado el voto a una de sus iniciativas hay pavadas ¿viste? que que máximo en un acto dijo que no hay que bajar a las bases sino subir a las bases de lo cual luego se arrepintió y pidió disculpas además ahora esa idea de la victimización es peligrosa porque es el mismo juego que hasta el día de hoy practica el doctor Fernández y la verdad es que Axel no puede inspirarse en el doctor Fernández Axel es mucho más que el doctor Fernández y Axel no tiene diferencias políticas ideológicas económicas de fondo con Cristina como si las tenía el doctor Fernández entonces ir por ese camino de la victimización es un camino muy peligroso y además llevado adelante por personajes como los que mencionamos que tienen motivaciones propias es decir o rincores personales o problemas electorales o pauta y todo eso Axel es mucho más grande mucho más importante que eso eso es lo que yo creo que el gobernador debería comprender y que Cristina de ninguna manera se opone a su candidatura presidencial ahora pero la idea de jubilarla Cristina ¿qué es eso? bueno en México el doctor Fernández dijo yo estoy seguro que López Obrador no le va a hacer a Claudia Sheinbaum lo que Cristina me hizo a mí yo te la doy vuelta el tiempo dirá si la inminente presidente de México va a intentar corroer la imagen del fundador de Morena y objetar sus políticas ahora bueno el avance de la fake news en el debate político es cada día más difícil de contener y no hace distinción de banderías a los comunicados críticos contra Máximo firmados como si fueran de la cámpora por funcionarios de la Roque se suma desde el oficialismo nacional el falso premio del Instituto Liberal de Praga que según el presidente Milley le habrían entregado en la República Checa pero hay una declaración oficial de esa organización que dice que no que eso lo inventó un ex miembro que fue fundador pero que hace años que no está allí ahora eso no es sólo una división interna de una secta minúscula tan inclinada a la cariosinesis como los grupos de extrema izquierda hay una ley no escrita que dice que la relación entre la magnitud de una organización y su tendencia al desmembramiento es inversamente proporcional bueno también en este rubro de la fake news está el anuncio del propio Milley sobre la reescritura de la doctrina económica que habría emprendido junto con su asesor Demian Reidel que podría garantearles el premio Nobel de Economía bueno vos te acordás Marcelo que el mismo vaticinio lo hizo Scioli antes antes ahora esto que quiere que Scioli se haya anticipado no es que Scioli le marca le baja línea a Milley es que está concertado para alimentar el imaginario de los seguidores ahora el ex jefe de asesores Carlos Rodríguez que entiende de economía más que Milley y más que Scioli simplemente dijo divaga y el asesor y amigo de Milley Juan de Pablo cuando María Donner lo interrogó sobre el tema de una entrevista se puso muy molesto y muy nervioso y dijo es una pavada quiso cambiar de tema todo el tiempo bueno el jueves luego de la sanción de las dos leyes el ministro de economía y su socio el presidente del banco central negaron que el fondo monetario reclamara una devaluación pero en el último staff report del fondo se dice con precisión que el gobierno planea eliminar el esquema de exportación preferencial para junio del 24 junio del 24 termina hoy es decir eliminar el esquema de exportación preferencial quiere decir terminar con el blend 80-20 que implica una devaluación bueno por supuesto volvieron a decir que van a bajar impuestos que viene el crecimiento económico que viene el aumento de las reservas ahora la realidad muestra exactamente lo contrario en cada uno de esos puntos y el principal anuncio que hicieron en la conferencia de prensa en el ministerio de economía fue que a partir de mañana lunes primero van a empezar a negociar con los bancos la emisión de una nueva letra del tesoro que le van a encajar a los bancos una práctica que otros gobiernos previos han hecho y que ellos han fulminado y además decir que no hay ningún conflicto con el Fondo Monetario cuando el propio Millet pidió al Fondo que corra las negociaciones al responsable de Subamérica que es el ortodoxo chileno Rodrigo Valdés a quien además acusó de zurdo socialista si eso no es una relación conflictiva con el Fondo que explique en qué consiste ahora la misma distorsión le corresponde a la caracterización como terroristas y golpistas de los manifestantes que se manifestaron cerca del Congreso en desacuerdo con los proyectos de ley que estaba tratando el Senado y que Millet le atribuye a esas manifestaciones la escalada de la cotización del dólar y el riesgo crediticio del país ahora en este caso la respuesta que recibió el gobierno fue contundente y por parte de la jueza federal María Servini que sólo mantuvo detenida a una de las 34 personas a las que el fiscal Carlos Stornelli acusó en forma genérica de terrorismo desestabilización conspiración contra la democracia alzamiento contra el orden constitucional y la vida democrática y la única que sigue detenida fue filmada mientras intentaba quemar una bicicleta el resto fueron prendidos a más de un kilómetro de distancia del Congreso y no hay una sola prueba lo dice la jueza de que hayan arrojado piedras botellas a las policías o a sus vehículos que hayan insultado que hayan pateado o que se les pueda aplicar el agravante del terrorismo y en declaraciones a la radio Destape Servini dijo que si yo pensara que un intento de golpe de estado no habría actuado como actué y dijo cosas durísimas sobre las fuerzas de seguridad federales y su confluencia con la policía de la ciudad que no estuvo organizada cada cual tira por su lado los expedientes vinieron muy mal instruidos muy incompletos faltaba mucho y esto no le pareció deliberado sino por falta de entrenamiento y de conocimiento de acuerdo a su experiencia en otros casos dijo que las fuerzas no se ponen de acuerdo se esconden las cosas y también se preguntó cuántas veces la prefectura naval había reprimido disturbios la prefectura naval es la que le tiró gas en la cara a los diputados Castañete Castañeto y Valdés y cuando le hicieron una pregunta sobre el dictamen del fiscal Stornelli ella no quiso polemizar y dijo habría que preguntarle a él que vio para dictaminar cómo lo hizo y cuando le preguntaron por Milley que en realidad digamos el que hizo la acusación de terrorismo y golpismo fue Milley Stornelli tomó la declaración de Milley como base para su acusación cuando le preguntaron por Milley dijo y bueno Servini dice cada uno evalúa la situación como mejor le conviene o como la ve ahora los terroristas son los que se manifestaban contra la asesión de las leyes y los golpistas ahora en Bolivia según el comunicado oficial de la cancillería solo hubo movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército y no un intento golpista partida el cohete a la luna radio un desplazamiento estelar con Horacio Berditsky Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Gisermo Hernández domingos de 9 a 12 por AM530